La presentación de Lo Imperdonable anoche, pero también chismecitos por ahí con el elenco. Sergio Sendel, le preguntan que si tiene novia y no sé qué es, ya ves que dicen que andaba estrenando novia, pues él nos dice, y aparte bueno más cosas de Osvaldo de León, etcétera, etcétera, mucho chisme, vamos a ver todo lo que pasa. Fue durante la presentación de Lo Imperdonable donde Sergio Sendel reaccionó ante los rumores que aseguran está estrenando romance con una sensual jovencita. Está bien, digo, yo estoy soltero y tengo el derecho de hacer de lo que se me pegue la gana, con las de la vida galante o con las que no tengan la vida galante. Yo administro la vida, administro mi vida como realmente se me viene en gana. Y lo he hecho, creo que bien porque, por ejemplo, en el trabajo, que es una muestra afiaciente, que ustedes pueden sopesar, valorar, comprobar. Llevo 28 años en el medio y no he tenido un solo problema. Se pueden decir muchas cosas y puede haber mucha gente a la que no le caiga bien, tampoco me importa. Sin planes de boda con Horacio Pancheri, Gretel Valdés aseguró que dedique este proyecto a su mayor inspiración, su hijo Santino. En equilibrio, la verdad que sí, traigo muchos amuletos de la buena suerte. La verdad es que mi hijo, obviamente, pues por obvias razones de que es ya muy noche, no puede estar acá, pero me marcaba, me mandó un mensaje diciéndome, mi amor, muchas felicidades, me decía, mamá, te amo. Cansado de los chismes y el acoso de los paparazzi, Osvaldo de León ha decidido mantener su vida privada lejos de los reflectores. Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo estoy bien, yo estoy muy a gusto, estoy trabajando y yo me tengo que enfocar a eso. Yo tengo que pagar escuela, claro. Entonces, a enfocarme a lo que vine a México, al DF. Como pocas veces, el actor dejó ver el rostro de su hijo Teo en una fotografía que compartió a través de sus redes sociales. Ya vaya, no los puedes esconder, ¿no? Y al principio yo no ponía fotos de él, lo ponía de espaldas y ahorita tampoco son muchas fotos, pero sí, compartí una foto muy, muy linda, donde estamos en una cámara de cine y ahí me están haciendo unas pruebas con él. Sebastián Zurita ignora los comentarios que aseguran provocó una fuerte depresión en su ex, Macarena Chaga, tras supuestamente terminar su relación sentimental vía telefónica. Mira, esas cosas a mí me pasan por encima de la cabeza, no me preocupo, sé lo que soy. Y en ese sentido, pues, las personas que tienen que saber esas verdades las saben. Hoy para ti, Andrea García. Pues ahí está, cada quien quiere platicarlo, a su gana, nosotros les creemos y hasta ahí. Oye, lo más divertido.